Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AderTV, así es, Xiaomi está en peligro, un Redmi Note 12 Pro ha explotado en la bolsa de un usuario, ahora, ¿en peligro de qué? Pues de que tenga que pagarle su usuario a su celular, la realidad es que esto pasa con algunos dispositivos móviles en general, hemos visto equipos de Apple, por ejemplo, explotando, si ha pasado, también AirDots que han explotado, Airpods, perdón, equipos de Samsung, ni se diga el Note 7, este dispositivo pues acaba de lanzarse hace unas semanas, entonces es bastante reciente, si fuera un problema crónico, ya hubiéramos visto más equipos explotando, así que no, no es algo que le va a pasar a todos los usuarios, el dueño de ese dispositivo dice que sintió su dispositivo un poco caliente en la bolsa de su playera, lo sacó y reportó no haber sufrido ningún daño, ninguna herida, lo cual está genial, mejor luego, luego, si tú sientes tu dispositivo que está calentándose de más, por cualquier razón, déjale una mesa, no te lo acerques, espérate que se enfríe, si se sigue calentando, ahí déjalo, no lo tengas en la mano, para que no, lo reportó en Twitter, lo subió ahí, dice que rápidamente saqué mi teléfono de la bolsa, lo puse en el piso para evitar que se incendiaria, gracias a Dios no ha llegado ningún daño a mi salud, pero el dispositivo fue completamente destruido, al tiempo, este dispositivo no está en uso, llamé al servicio de atención a clientes o atención a clientes de Redmi, el siguiente día, y tenemos estas imágenes del dispositivo, como puedes ver, en verdad, si está completamente destrozado, vamos a cambiar la siguiente imagen, mira la pantalla, como quedó, bueno, cerramos aquí para que nos deje abrir bien la pantalla, mira, aquí tenemos la pantalla, se nota súper, súper destrozado, todo, y es que era de esperarse, ¿no?, cuando explota una batería, pues sí, en verdad, quedan destruidos los móviles, esto, ¿por qué pudo ser?, pues hay un sinfín de razones, esta unidad en específico pudo haber tenido un problema con la batería, la misma batería, la unidad, el dispositivo que controla la carga, ya sabes, el Power Management Chip, ese microchip que maneja la energía de tu batería, pudo haber tenido un problema, la batería desde que se fabricó, el cargador, la salida, hay un montón de cosas que pudieron haber pasado mal, que causaron esto, entonces, nunca se va a saber específicamente qué es lo que pasó, digamos, a detalle, más que el dispositivo tronó, que es lo más explosivo de un móvil, la batería, la batería de litio es bastante reactiva al oxígeno, así que tiene que estar siempre, pues vamos, sin contagio, sin entrar en contacto con el oxígeno, entonces, si se calienta, si se infla, además, si se revienta, le entra algo de aire, pues ahí es donde se puede generar todo este problema, ¿no?, Xiaomi no ha dado una, digamos, un comunicado oficial en cuanto a la explosión, ya se han reportado sus dispositivos de esto, y los dispositivos no tienen este problema crónico, ¿a qué se refieren?, de nuevo, hablando de los Note 7, pues, solo afecta a unos cuantos dispositivos cada año, entonces, no es algo que sea directamente malo con los móviles o que pase, es algo bastante esporáico, y de hecho, por eso mismo es que empiezan a sonar rápido las alarmas, ¿no?, porque todos quedamos un poquito espantados del desastre del Note 7, empezaron unos cuantos, y después resulta que toda la gama estaba afectada, y varios estuvieron estallando, así que esperamos si no pase eso, más que nada, porque los Redmi Note 12 Pro son dispositivos muy, muy buenos, y de hecho, están por llegar al mercado global como Poco F5, así que sí terminaría afectando a los usuarios globales, si es que llega a seguir pasando, aunque considerando el tiempo que ya tienen lanzados los equipos, y pues vamos, la cantidad de equipos que hay en el mercado por lo rápido que se venden, pues si hubiera pasado a más dispositivos, ya lo estaríamos viendo, esperemos y no les pase a más móviles, si quieres un video con recomendaciones para evitar que tu dispositivo estalle como un Note 7, solo dale like a este video y así sabré que quieres verlo, unos 50 likes, y claro que lo hacemos, también no olvides suscribirte al canal con el botón rojo que tenemos de este lado, y darle a la campanita que está del otro lado, para que te avise cada que tengamos video en el canal, de nuevo esperemos y esto no pase a más móviles, y ya te veo muy pronto con más videos aquí, Endertic TV.